Microsoft lleva ya tiempo sobrevolando el territorio japonés para aumentar su mercado en el país. Phil Spencer lo dejaba claro este verano, hablando de la importancia del país para su estrategia. De hecho, es algo que necesitan hacer si quieren ganar más popularidad, sobre todo si vemos recientes estudios sobre potencial eventos de Prestigeon 5 contra Xbox Series X. ¿Están en ello? Bueno, pues parece que sí. Recientes rumores hablan de la inminente compra de un estudio nipón para formar parte de Xbox Game Studios. Ha sido Jason Schreier, reportero conocido por sus contactos y recientes publicaciones, desvelando la otra cara de la industria, quien ha hablado al respecto. A través de Bloomberg ha explicado que Microsoft está buscando afianzar su territorio en Japón con la adquisición de algún estudio. La firma ha ido en busca tanto de grandes como de pequeñas compañías, aunque ninguna ha querido revelar cómo han transcurrido las negociaciones. Los de Redmond quieren mantener la estrategia que han demostrado, por ejemplo, con la reciente compra de Zenimax y de todo Bethesda. Gracias a esto, por ejemplo, ya tiran entre sus filas a una Tango Gameworks, que ha dado luz a juegos como Devil Within o Prepara Ghostwire Tokyo, bajo la tutela de Shinji Mikami, uno de los maestros de la survival horror. ¿A qué estudio sumarán a sus filas los de Xbox? Por el momento, uno de los nombres que ha sonado es Koitekmo. Quien sabe, quizá afirma que, entre otros, está detrás del lanzamiento del inminente Irui Warriors, la era del cataclismo para Switch, acabe formando parte de los estudios responsables de nutrir a Xbox Series X y Xbox Series S.